El que dejé sin hacer era un libro demasiado complejo, que forzosamente tenía que tener un par de becas para investigar, que se llamaba Kierkegaard en América, ese no lo hice nunca, que está en un cuento de cada vez más cerca. Ahí lo atribuyo a un escritor tope uruguayo, secreto, medio como era el hebrero un poco, en la época todavía no había computadora, y le presta a este periodista, que soy yo, nítidamente, una novela gigantesca, dice, cuídámela, que es el único original. Obviamente va al diario y se la olvida en un taxi, que está basado eso en el día que me olvidé una bolsa de revistas para un amigo, Galici, y que uno sale corriendo y está seguro que lo va a encontrar, y no, no, no. Ahí era, en un momento cuento la novela que el tipo leyó, que era de América, pero no la voy a escribir, demasiado trabajo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, digo, porque fue un cambio que muchos me echaron en cara. Yo a la ISA le hice a mil para el Premio Planeta, que me acuerdo que todavía era máquina de escribir, entonces hacía un capítulo, lo corregía, y Laura lo pasaba, y yo, que inclusive me hizo esas observaciones de hija que uno quisiera matarla. Está escribiendo y dice, claro, son 200 páginas, vas a mandar 201 páginas. Esto da para 500, me dice. Habrá tenido razón, pero en cuanto llegué a la 201 la despaché, ¿no? ¿Y por qué te quisieron matar? Decís que... ¿Con qué? Publiqué el libro y dijiste, se me tiraron con todo, no sé qué... ¿Con cuál libro? Con Boomerang. La Forgue. No está mal, no está mal tu libro. A mí me gusta tu otro estilo. Veinte me lo dijeron, no fue el solo, porque era cierto. Eso tiene fórmula, pero fórmula en acción. Digo, no es exactamente una policial, es como si fuera un thriller romántico. Y lo que es una observación que hizo una vez Soriano era que el libro preferido de los escritores jóvenes de Arles es el juguete rabioso. Y digo, a ver si escribo el juguete rabioso de esta época. Porque es un bancario chanta que ha ido derivando vueltos a una cuenta que tienen en un lado y cree que lo descubrieron y se raja Uruguay. Por eso se llama a Boomerang. Dice, si me descubrieron, sigo. Y si no me descubrieron, vuelvo. Es un fin de semana largo. Y al final se das cuenta, el amigo, hay un personaje que es un amigo, sabe mucho de computación, que le dio la clave. ¿Sabés qué se puede hacer? Así, te digas, y lo concretó. Y en un momento el amigo le dice, no, vaciaron el banco, los dueños. Al lado de eso, lo que vos afanaste es como si fuera el chicle en la pata de un elefante. Que además hubo robos así en esa época. Que a mí me sacaba de crisis, porque yo soy muy organizador. Entonces llamaba y decía, tienes que aprovechar la noticia que salió hoy. Ah, ahora sos, te encargas de publicidad. Esa cosa medio porteña, ¿no? Medio, de fondo estabas también hablando del estilo, ¿no? Creo que es algo que los que te leemos como crítico, por ejemplo, percibimos que, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Te percibo como principalmente un crítico del estilo, ¿no? Sí. Que es algo que va lamentablemente en vías de desaparición. Más o menos, más o menos, digo, más o menos. Acuérdate que siempre es el mismo modo de los últimos cinco días. En serio, digo, lo tenés que... Pero lo escribís también, hay como una preocupación por el estilo. Recién hablabas de esa anécdota con la Ford, por ejemplo. Claro. Te gusta tu otro estilo. Es como una preocupación que vos no tenés. No, pero al leer mis cuentos completos, lo tuve que corregir dos veces, me doy cuenta que yo en otra época era un maníaco total. O sea, es un grado de ajuste, ¿viste? A su vez ahora soy más suelto y cada una de las dos cosas tiene algo a favor o en contra. Yo durante una década había hecho un cuento inicial que se llamaba Vivir en la Salina. Me decía, está bueno esto, pero al lado de Vivir en la Salina era como... Que era mentira. Después aceptaron que había escrito otras cosas y se fue perdiendo esa idea, ¿no? Me asombró ese extremo ajuste. Y por otro lado tenía que ver con falta de experiencia. Viste que uno a lo largo de los años va teniendo experiencia. O sea, me aferraba mucho, casi como era como un corralito el estilo. Hacía así. Digo, no, y si camino dos pasos más y me voy de boca. Entonces lo modificaba. Y después, en general, desde hace mucho tiempo yo reconozco que tengo sentido del humor. O sea, salió un libro corto en Argentina que se llama Libro de Mareo. ¿Qué son los textos cortos que yo escribía en jaque y demás? Y te matás de risa. En otro estilo, ¿no? No en el estilo de lo autobiográfico. ¿Y qué pensás del humor en la escritura? Porque el otro día leía la entrevista de Aira, que no es muy crítico, como si yo mismo con la cuestión del humor, ¿no? Que tiene un libro que se llama Cómo me reí. Sí, también. Sí. Y Cómo me hice monja ya es gracioso también el título. Totalmente. Y él, en realidad, es muy crítico consigo mismo a la hora de evaluar su humor. Piensa que es como algo que interrumpe, ¿no? Lo que pasa es que él tiene una cabeza fuera de serie. O sea, te hace reír. Yo estoy seguro que cuando escribe, él cree que está escribiendo algo serio ese. Porque vos lo leés, es desopilante. Y después, cuando él hace describiciones de algo real, por ejemplo, hay un libro que es con un famoso director de colección que había en Centro Editor. Todo lo que cuenta, de las editoriales de esa época, cómo cambiaron después. Mirá que es un libro corto. El tipo este, además, es totalmente real. Después viene lo de él. Ese tipo le editó el primer libro. Entonces, cada vez que se encontraban, él le decía, salió de la imprenta. Y el tipo le decía, ¿sabes que me dijeron que hoy venía el camión para acá? Y entonces la situación lo va alargando a lo largo de años y años. Y el tipo termina no siendo escritor porque el libro no salió nunca. Eso es mentira. Pero todo el resto, a mí me asombra lo nítido. Otro libro que está ambientado en el Parque de Rivadavia. Todo está. El bar donde juegan los tipos al ajedrez que entra en el medio. Dice, a mí me pasó pensando en Tistán Narvaja. Toda feria del libro tiene un personaje siniestro que uno quiere evitar, pero siempre se lo encuentra. Que es alguien que te dice, fulano. Y este tipo es una especie de dichicomio, lumpen así. Dice, mirá, te quería decir una cosa. Esta es la idea loca, ¿no? Domino los elementos. Y no me digas que no, porque yo sé que vos me considerás un imbécil. Pero necesito a alguien inteligente que me acompañe. Entonces, te enseño a dominar los elementos, pero a cambio de eso, nunca más vas a poder escribir una línea de literatura. Y Aira se va y dice, bueno, he escrito bastante ya. Lo tienta, ¿no? Pero todo lo que está escribiendo sostiene mucho el libro. En muchos libros de él, al revés. Sostiene mucho el libro y de golpe dice, bueno, agarra y tira a cualquiera. Y uno queda, ¿qué hiciste? Hay uno que aparece el llanto, que es el principio de Félix Berto Hernández. Y a las 30 páginas dice, en ese bar, el primer ministro argentino. ¿Qué? ¿Qué? Y se va a la mierda durante 40 páginas. La escuela de varones, que era un salvajismo demencial. Una escuela enorme, además, que quedaba lejos de casa y demás. Quedé aterrado con los pelos parados, porque, por ejemplo, un juego que hacía era con una chapita y una masa de 40 alumnos atrás corriendo y se reventaban contra las paredes. Un día, en el recreo hicieron saltar a una profesora por el aire. Hubo todo un lío con el director, qué sé yo. Y yo, acá si no invento algo, me matan. Y inventé el humor un poco. Era el tipo gracioso del curso. Y era un escapista. Había dos o tres pesados. Yo defendía a un petizo que se llamaba Tomasini. Entonces, los acechaba de atrás, les pegaba una patada en el momento que sabía que venía el timbre y salía corriendo con una bala. Y a su vez, me hacía amigos triangulados. Un tal Turnier, que era un duque con una corbatita, me dice, Dalmau, ¿te dijo algo? Que me va a agarrar a la salida. Quedate tranquilo. Y a la salida lo agarró con una corbata, lo hizo así, yo casi lo estrangula. Digo, lo vas a dejar y lo iba bajando. Era violenta. Y no era una escuela de barrio, era una escuela de clase media, digamos. Bueno, cuento anécdotas. O sea, no me pueden parar, si me decían eso. Yo sé cómo estamos de... ¿Dónde está el fiebre acá? ¿Qué me haces eso? Lo del estilo. El estilo, para mí el estilo, a mí me sale como es. A veces hago una cosa distinta. Por ejemplo, el capítulo del libro, donde ocurre en el mundo del día y que está hecho incondicional. Porque el tipo se da cuenta que está muerto porque no puede haber a nadie a los ojos. O sea, sale en la calle donde yo vivo y está el que os quedó mirando así. Nadie lo ve directamente. Y de golpe, sin embargo, una amiga de la hija viene y dice, debe estar muerta. Y eso todo está hecho. Saldría a la calle, es algo que no está ocurriendo, ¿no? Eso es estilo. Pero aplicado como una herramienta, ¿no? Vos sabés que pensé que esas personas que él no ve en el día son un poco como nosotros cuando vemos a las mantarrayas, ¿viste? Exacto. Son como totalmente... En un momento decís, no sé dónde es eso, no sé si nunca... Creo que nunca en la vida voy a ir a ese lugar donde están las mantarrayas. Claro. Esa inaccesibilidad de la experiencia, que creo que es lo que hay en común entre las mantarrayas y el día, ¿no? Y que a su vez en el día te da un poco de miedo. Es una cosa medio temerosa, ¿no? Sí, sí, porque está acá. Desgraciadamente estamos vivos y la muerte no nos gusta un carajo, ¿no? Pero a esta altura uno empieza a meditar. ¿Alguien quiere romper este silencio brutal? Si no, yo tengo casi que una última pregunta, te diría, ¿no? ¿Cómo? Si no, yo tengo casi que una última pregunta. Ah, bueno, dale. Por esto de que estás acá, te entrevistan acá y te dicen, pero siempre vas para Argentina. Te vemos después en Argentina en un programa, ¿viste? De televisión o algo. Y te sacan la cuestión de Uruguay y te preguntan de la cultura de aquí y de allá. Ahora, nunca jamás me habían hecho tantas entrevistas como con este libro. Nunca. Debo ir por diez. Digo, escritas. Me asombró también. Ojalá haya un hueco adentro del cual yo entro y se entra a vender sin fin. Y se hace porque pasa en tu mundo privado. Claro, claro. Está pasando todo. Un día despierto y digo, no, lo inventé yo todo. Estoy de nuevo en el punto... Como el juego de la hoca. Estoy en el primer recuadro. No, y te decía, ¿cómo te tomás esto de que cada... Siempre te preguntan, ¿viste? En Argentina terminaba creo que los Siete Locos hace poco, ¿no? Ah, sí. Y te dicen, ¿cómo está la cuestión en Uruguay? Viste que te preguntan, ¿estás acá? Y te dicen, bueno, ¿cómo es el panorama de Argentina? No te voy a decir eso que sería muy tonto decir, sos el embajador de dos pueblos. No, acá yo hice dos intentos hace mucho, mucho tiempo. Cuando todavía vivía Beto Legioni. Hay una cosa absurda que el 90% de lo que se edita acá no se conoce en Argentina y viceversa. Por ejemplo, los grandes grupos no traen. Este lo trajo, se trajo creo, además, porque Paola está desesperada por que funcione bien, etc. Pero dos veces fui tal cual el embajador. O sea, Arca y Banda querían hacer un negocio con tal, tal y tal editorial argentina, que eran otras que las de hoy. Y yo iba, daba los planteos y me decían, ya les vamos a contestar. Y no movían nada. Nada, pero ni medio músculo del meñique. Cuatro años después caí de vuelta y ahí dije, nunca más. No hay gana, qué sé yo. Ahí es algo extraño. Después está muy extraño los mundos cruzados. Sae la cabina, bien, por 6 barral. Y no anduvo. O sea, estuvo en saldo después, viste. Obvio que anduvo entre la gente súper inteligente, quería mucho y demás. Pero no la pegó, no a nivel bestseller, pero vender un poco, ¿no? Son cruces raros. En Argentina no se ha sabido hacer un chivito, nunca. Pero incluso en Uruguayo, que tenía un bar, no sabía hacer el chivito. Y acá, todo local de saldo, de libros, se fundió. Ahora hay uno, por lo menos. Pero te acordás que hubo acá... Cada uno de esos... Porque no está la costumbre del saldo. Hay que ir a la feria. O sea, esas son cosas que no las entendés. En un libro bueno de una mujer que va a Inglaterra, un libro de William Gibson. Para ella Inglaterra es el mundo del espejo. Se maneja del otro lado, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ¿qué es lo que los ingleses no pueden entender de los norteamericanos? Las armas. No les entra en la cabeza. Ahora un poco más porque se pudrió todo el mundo, viste. Y a su vez, ¿qué es lo que no pueden entender? Los norteamericanos de los ingleses. Que un inglés te mira y te clasifica el toque de qué clase social sos por los zapatos, por ejemplo. Dicí, ¿cuánto tardará esas dos cosas en modificarse? Mínimo 200 años, dice la nena. Son cosas que parecen chicas, viste. Viste que a veces cuando rechina alguien acá, que nadie dice, nadie dice. La pifió, la pifió. ¿Qué te gustaría visitar? Me gustaría ir de nuevo a España. Digo, primero porque tengo un hermano, que tengo a alguien ahí. Me hice amigo de cuatro o cinco escritores muy piolas en Rosario, en el Congreso de la Lengua. Y las dos ciudades me dieron vuelta. Y me falta conocer todas las demás. O sea, Madrid y Barcelona, ¿no? Y la gente común en España es muy copada. En cambio, la gente clase media para arriba están en el delirio de la Unión Europea, que se creían los reyes del universo. Que a su vez, una cosa que no les van con los españoles, es la especie de delirio imperialista que tienen con el idioma. Y están de la croqueta, pues. Funciona muy mal el idioma de ellos. Si fuera un idioma brillante... Alguien me está sacando una foto desde afuera. Esto es una conspiración. Me voy a ir a... Como si... Me voy a escapar. Me voy a escapar. Bueno, eh... Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.